Vemos un Consejo Deliberante que con independencia política lleve adelante la defensa irrestricta de los trabajadores siempre. En oposición a lo que hacen los bloques políticos tradicionales que a espaldas siempre del pueblo, a espaldas de la clase trabajadora llevan adelante medidas que atentan contra las causas populares y las causas de los trabajadores. Y en este sentido decimos, desde el PJ, el kirchnerismo, pasando por masa y llegando a Cambiemos, todos constituyen, todos sin excepciones constituyen la coalición del ajuste que lleva adelante en forma total los despidos y las suspensiones de los trabajadores, la baja del salario, la reducción del salario, la quita progresiva de las jubilaciones y fundamentalmente ahora atentando contra los convenios colectivos de trabajo. Esto deja en un estado de indefensión a toda la clase trabajadora porque hoy por hoy no hay estabilidad laboral y ya vemos que los despidos siguen siendo masivos, ahora Pepsico acaba de... Bueno, hay una toma por parte de Pepsico, pero en realidad los despidos son en forma masiva y se vienen sucediendo. A todo esto sumémosle la represión en las calles, digamos, que se ha dado de alguna manera para contener esta ola y frenar los reclamos populares en las calles. Por eso nosotros vamos a dar una batalla importante en la calle, en los barrios, en la escuela, llevando nuestra propuesta en defensa de los trabajadores siempre. Bueno, como dije al principio, queremos agradecer a todos los compañeros porque este año tuvimos la gran posibilidad, tenemos un 45, aproximadamente un 45% de renovación en nuestras listas. Es más, tuvimos que mandar un montón de nombres que no están acá a Central donde hay compañeros que van como diputados provinciales. O sea, este año, por eso digo, estamos contentos todos porque hemos podido lograr cosas que antes, años atrás, no lo habíamos podido hacer. Entonces, bueno, por eso decimos, es un gran avance para la izquierda y es histórico el momento en que está pasando a la izquierda. Y bueno, esperamos y llamamos a todos los trabajadores y gente del campo popular a que nos voten para que, como decía Daniel, poder tener un concejal que represente a los trabajadores y al campo popular dentro del Consejo Deliberante de Salto. María, una pregunta. ¿La gente que está...? Quiero manifestar una cosa que es lo que nos pone muy contentos a todos. Nos para gente por la calle pidiendo colaborar como fiscales porque realmente está cansado, cansado de toda esta mugre que está viviendo porque no se sientan representados dentro del Consejo Deliberante por personajes que votaron y una vez que estuvieron en las bancas se olvidaron del voto realmente de los compañeros. Nos para gente, esto no es mentira, nos para gente por la calle diciendo muchachos, yo quiero colaborar con ustedes. Si precisan como fiscal avisarme para salir a repartir volantes, para salir a pegar a ficha, avisarme que yo los ayudo. Para nosotros es histórico, nos brinda una alegría fenomenal, como ustedes se pueden imaginar. Y bueno, esto es... Algunos medios estuvieron cuando vino Vitrola, que él dijo que consideraba que este año íbamos a dar un gran salto no solamente en la cuestión electoral, sino un gran salto político.